Abro la puerta de mi ático, vuelvo del trabajo Me pongo cómodo, soy práctico, fuera a los zapatos Me ha dejado una nota muy romántica, quiere que quedemos otra vez Y dentro de una bolsa de plástico, su extraño regalo Si quiso ser original, lo ha hecho fantástico, no me parece normal Llámame clásico, como, como agradecerte Este regalo Nostálgico, excéntrico, democrático Puede que para ti que sea romántico De un modo que no entiendo Nostálgico, excéntrico, democrático Puede que para ti que sea romántico De un modo que no entiendo De un modo erótico tal vez Se lo he contado a los más íntimos Del grupo de amigos El asombro ha sido mayúsculo Me quedo tranquilo Al menos sé que no soy el único Que opina que esta chica está fatal Todavía no he borrado su número No tiene sentido Y lo peor Y lo peor es que a pesar De esta escena tan crítica No me la puedo quitar De la cabeza Lo voy a hacer Lo voy a hacer Digan lo que digan Lo voy a hacer Cruzaré la fina línea Lo voy a hacer Hace el favor de no contarlo Lo voy a hacer Lo voy a hacer Voy a correr El riesgo De intentarlo Y ya 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 tengo preparado Mi regalo Nostálgico Excéntrico Democrático Puede que para ti Incluso romántico De un modo Que no entiendo Nostálgico Excéntrico Democrático Puede que para ti Incluso romántico De un modo Que no entiendo Oh Oh organise Tommy Computer Lucro Eliseo Tu ¡Suscríbete!